Bueno, buenos días. Estamos con el doctor Abraham Lipschitz, una excelente persona, una persona que aparte es súper preparada, ha dirigido posgrados en México, en Estados Unidos, un caballero, y vi un tema que él está desarrollando, que es análisis crítico de los resultados en ortodoncia, y realmente quisiera preguntarle su opinión, aparte que tengo algunas preguntas que le quiero hacer. Pero quisiera que nos expliquen un poco de dónde sale todo esto, análisis crítico de los resultados, qué quieren lograr, y cuál es el objetivo final de este tema que están desarrollando. Hola Miguel, muchísimas gracias por la invitación, gracias por los cumplidos, el sentimiento es mutuo. Bueno, ¿cómo inició esta plática? Hará como unos dos años y medio, tres, o un poco, un poquito más, estuve en un simposio organizado por una compañía de productos de ortodoncia, en la cual uno de sus líderes de opinión presentó casos, la verdad, muy buenos, muy bonitos, y empezó a hablar que mantuvo el anclaje, que pudo retrasar los incisivos de tal forma, y empezó y enseñó el caso durante, inicio del tratamiento, que hizo durante el tratamiento, y puso las fotografías finales. Pero no puso ninguna evidencia de lo que había hecho de mantener el anclaje, retracción de los incisivos, intrusión de los incisivos, y demás. Y estaba yo sentado entre dos personalidades, entre tres personalidades. Era una mesa redonda y estábamos tres personas. Una era una persona que tú estimas mucho, que desgraciadamente ya no está con nosotros, que es Slick Van Arsdale. La otra persona era el doctor Richard Zinn, que fue chairman del departamento de ortodoncia en Texas, allá en Baylor. Y el doctor Eladio de León, que es el chairman de la Universidad de Augusta en Georgia. Y platicando al respecto, les dije, no es posible que nadie presente evidencia científica de qué es lo que está sucediendo, que en realidad mantuvo el anclaje, que hizo la retracción, que los incisivos interiores o inferiores o superiores hayan sido retraídos e intruidos. Y me llamó mucho la atención. Y justamente ellos tres dijeron que es increíble lo que está pasando, porque aún así en la Asociación Americana de Ortodoncia, cuando tú entras a ver las conferencias, pues sí enseñan los casos, pero nadie enseña las sobreimposiciones, qué fue lo que está pasando. Y yo, junto con mis ex residentes, me di cuenta que no estaban haciendo sobreimposiciones y no querían aprender a hacerlas. Y como tú entrevistaste muy bien al doctor Roberto Hernández Orsini, un buen amigo mío, con respecto a lo que es un buen tratamiento de ortodoncia, es parte del requisito para ser certificado por el American Board de Ortodoncia, el que tú sepas hacer una sobreimposición y además, no nada más poner la sobreimposición, la trazada inicial con el final o progreso, sino también interpretar qué cambios se obtuvieron con el tratamiento y qué cambios se obtuvieron con el crecimiento y poder así distinguir qué es lo que sucedía. Y esa es la razón por la cual decidí preparar esa pequeña plática. La plática que tú escuchaste es una plática de, me tomó alrededor de una hora, pero es una plática que toma alrededor de dos horas porque hay muchos casos, aparte de los que tuviste oportunidad de ver, y además demuestro la correcta forma de utilizar el programa software Dolphin de cómo hacer la sobreimposición. Claro, porque la otra cosa que yo vi y lo presentaste, es que no es donde sea la mayor coincidencia que es como mucha gente superimpone, sino realmente tienes que tomar en cuenta otros elementos. Quisiera que comentaras un poco sobre eso, porque si uno se guía exactamente por lo que te dice el programa y por los puntos del programa, muchas veces vas a tener una distorsión y realmente no vas a poder apreciar el cambio. Y la otra cosa que quisiera que comentaras, y eso te lo pregunté fuera de cámara, es muchos de estos tratamientos que estamos haciendo esqueletales, donde muchos de los resultados no son realmente esqueletales, sino son más bien compensaciones dentro alveolar. Entonces quisiera un comentario sobre las dos cosas. Claro, mira, lo que es importante conocer y todo ortodonocista debería conocer es crecimiento y desarrollo cráneo-facial. Entonces, se sabe que ciertas estructuras en el cráneo son estables después de alrededor de 6, 7 años de edad. Y eso se demostró, eso lo demostró Broadbent desde 1931 y lo publicó en su libro de estándares de Bolton de crecimiento y desarrollo de cráneo-facial en el 75. Y él dice que la maxila y la mandíbula se desplazan hacia abajo y hacia adelante durante el crecimiento. ¿Qué sucedió con Broadbent? Él nada más logró tener puntos antropométricos o estructuras cráneo, en la base de cráneo, que eran estables. Y esas son la pared anterior de la silla turca, el plano esfenoidal, la placa cribiforme, las alas mayores de los esfenoides, la superficie cerebral de la órbita, que es parte del hueso frontal. Y de ahí se desarrolló la sobreimposición de la base de cráneo. Entonces, lo que es indispensable es, si vas a hacer tú la sobreimposición en la base de cráneo, tiene que ser en la base, perdón, no es en la base, es en la pared anterior de la silla turca, el plano esfenoidal, la intersección entre la placa cribiforme y la cresta etnoidal, las alas mayores de los esfenoides y la superficie cerebral de la órbita, que es parte del hueso frontal. Y eso es lo que te va a dar, te va a dar cómo creció la cara, hacia dónde se desplazó la maxila y la mandíbula en relación a la base de cráneo, la relación que tiene el maxilar con la mandíbula y los cambios faciales. Nada más. Es lo único que te va a dar. Cuando yo hice mi posgrado, ya hace algunos lustros, a nosotros nos enseñaron que para la sobreimposición maxilar tenía que ser sobre la maxila, la forma en que mejor coincidiera la maxila, tanto la pared que da, el piso nasal, junto con la pared que da hacia la lengua. Tratar de que coincida en la mejor forma posible y así podemos ver cuáles eran los cambios dentales. Era como un template, más o menos. Exactamente. O sea, era la forma en la maxila, con la forma en la maxila, la sobreimpones de la mejor forma posible y analizas qué es lo que pasaba con el molar y el incisivo. Y en la mandíbula era colocar la sínfisis una sobre la otra, junto con la córtica interna de la sínfisis y seguir el plano mandibular y así ver qué es lo que estaba pasando. Y eso lo hice durante muchos, muchos años. Hasta que en 1900, yo acabé mi posgrado en 1982, ya son 38 años, cuando seguí leyendo y lo que hice es, no nada más después de, no nada más durante el posgrado de sobreimposiciones, en todos mis casos, en mi práctica privada, hice la sobreimposición porque yo quería ver si lo que yo, si mi plan de tratamiento era el correcto, si lo que yo pensaba que el crecimiento iba a lograr más mi mecánica lo iba a lograr. Y me di cuenta que en muchas ocasiones el crecimiento me ayudó de forma que yo nunca había imaginado. Y en otras me di cuenta que mi biomecánica no hizo lo que debía de hacer. Y que en otras ocasiones mi mecánica fue la adecuada, pero el crecimiento del paciente y la dirección del crecimiento echó a la basura el caso. Y al estar leyendo, me di cuenta y recordando mis clases de crecimiento y desarrollo de los artículos de Bjork. Entonces, regresé a los artículos de Bjork, los leí, y me di cuenta que él fue un genio con respecto a crecimiento y desarrollo. Con sus estudios de minislantes, de implantes, los cuales ya nunca más se van a poder hacer. ¿Por bioética? ¿Por comités de bioética? Por comités de bioética. Y desgraciadamente entiendo los comités de bioética que no se deben hacer daño a ningún individuo. Pero eso ha hecho que la investigación aquí en Estados Unidos se vaya a la basura. En todo el mundo. En todo el mundo. Yo puedo hablar con respecto a lo de Estados Unidos, porque yo estoy dentro del comité revisor de la Mergan Journal de Ortodoncia y te das cuenta que la gran mayoría de los artículos que se publican son asiáticos. ¿Ok? No estoy diciendo que los asiáticos no tengan comité de bioética, pero eso ha hecho que la situación aquí en Estados Unidos, la investigación, no sea lo que fue en los años 70s y 80s y principios de los 90s. regresando a los artículos de bioética. Él encontró que había ciertas estructuras en el complejo maxilar que eran estables. que era el proceso sigomático, la parte anterior del proceso sigomático por superior al punto cefalométrico key-rich y también el subcogomático maxilar. Y se dio cuenta también que había a posición en el piso de la órbita, o sea, crecía hacia arriba en una posición, era una resorción del piso nasal, se desplazaba hacia abajo. Y la diferencia entre la posición y la resorción era la relación es tres quintos de la posición en el piso de la órbita y dos quintos de resorción en el piso nasal. O sea, 60% hacia arriba y 40% hacia abajo. Y vi que hicieron varios estudios, hay un estudio que hizo Melsen o Nielsen, Nielsen, en el cual comparó la sobreimposición a la cual la gran mayoría de los hortonsistas estábamos acostumbrados a hacer que era maxila sobre maxila y a ver qué estaba pasando con implantes y comparándola con implantes. Y encontró que cuando se hace la sobreimposición de Bestfield, la mejor forma de poner la maxila, se subestimaba la erupción dental entre un 30 y 50%. Increíble. O sea, increíble. Y encontró que la mejor forma de hacer las estructuras, de sobreimponer, es sobre las estructuras que no cambian, que es justamente el borde anterior del proceso sigomático, el surco sigomático maxilar y desplazar. Ahora, ¿qué sucede si se desplaza, si se sobreimpone nada más sobre la maxila? Hay que acordarse que hay rotación de la maxila conforme se va desplazando. Hay veces que se desplaza hacia abajo y hacia adelante sin ninguna rotación y hay veces que rotan a favor de las manecillas del rock y en contra de las manecillas del rock. Aparte de eso, hay desarrollo dental alveolar. Entonces, si el desarrollo dental alveolar no es excesivo, no es excesivo, sino es mayor que la rotación, nos puede dar datos falsos de qué es lo que sucedió con los molares y con el incisivo. Entonces, es la razón por la cual decidí cambiar mi forma de hacer las sobreposiciones. Y en la mandíbula encontró también que los puntos estables eran un punto por debajo, en el mentón, por debajo del punto pogónio, la cortical interna de las ínfices en el borde inferior, el canal mandibular que no cambia durante el crecimiento y el germen del tercer molar siempre y cuando no haya iniciado el desarrollo radicular. Una vez que el germen del tercer molar empieza con su desarrollo mandíbulo, desarrollo radicular, no puedes usarlo como método, como punto de referencia. Y de esa forma se puede ver la dirección y el crecimiento condilar, la dirección y la cantidad de crecimiento condilar, se puede ver el patrón de erupción de la dirección mandibular, se puede ver la resorción y el cambio en el borde inferior de la rama, de la rama más el borde mandibular y si hay algún cambio en el plano oclusal. Y esa es la razón por la cual decidí cambiarlos, mi forma de sobreimponer. Hay un artículo muy bueno de Divets del cual está en la plática en el cual demuestra la diferencia de sobreimponer como lo hacíamos anteriormente a como lo hace Bior y hay un diagrama excelente en ese artículo del cual muestra una diferencia como del día y noche en sobreimponer de las dos y esas son las razones por las cuales decidí sobreimponer de esa forma. Una pregunta que te quiero hacer. ¿Tú a estos pacientes los estás siguiendo además a largo plazo porque no solamente ver el cambio cuando quitas la aparatología sino también ver cómo tomar en cuenta el crecimiento o los cambios? Sabemos de los estudios por ejemplo de Berens que la nariz y el mentón siguen cambiando con la edad y todos los labios se van hacia atrás. ¿Cómo ver un poco también los cambios post tratamiento? Sería la pregunta. Bueno, todo depende a qué estás acostumbrado. ¿Ok? Si tú en tu práctica estás acostumbrado a llamar a tus pacientes en periodo de retención y que vengan pues la forma de ver los cambios post tratamiento sería tomar una radiografía lateral de cráneo hacer el trazado y hacer la sobreimposición y ver qué fue lo que pasó el momento en que quitaste tu aparatología a X tiempo después después que está en retención o post retención. Entonces, es la forma de evaluar cuáles son los cambios. Muy pocos ortodoncistas En términos prácticos no lo hacemos. Muy pocos ortodoncistas mandan traen a sus pacientes en época de retención. Yo tengo un caso yo estuve en práctica privada 27, 28 años y llevo 31 años en ortodoncia académica y nada más tuve la oportunidad en un caso de tomar este récords hasta 8 años post tratamiento y tengo radiografías post tratamiento hasta 8 años después. Nada más en ese caso pude hacer la sobreimposición y es muy interesante. Ahora, en aquel entonces imagínate hace cuántos años fue eso que hice la sobreimposición a la antigua base de cráneo normal pero la sobreimposición está mal hecha porque la hice sobre el best fit en la maxila y el best fit en la mandíbula. Entonces, todo depende a qué estás acostumbrado y si estás dispuesto a abrir la caja de Pandora. ¿Ok? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque no sabes lo que te vas a encontrar. Si el paciente no regresa quiere decir o que se mudó de ciudad o que se mudó de país o que está contento con tus resultados o que simplemente no le importa y se fue a ver a otra persona. entonces conozco a una persona que sí tiene récords de varios pacientes a largo plazo. ¿Ok? Es un doctor mexicano el cual puedo decir que aparte de que fue mi ortodoncista fue mi colega y es un muy buen amigo mío es el único que conozco que tiene varios casos con secuencia. Más no sé Es el doctor Faslich. Perdón, ¿o te oí? El doctor Faslich. Así es, Jorge Faslich. Una pregunta que te quiero hacer. Quisiera que nos hagas un comentario y te lo preguntes. ¿Cómo tú evalúas en las correcciones de clase 2 y de clase 3 en pacientes sobre todo tempranas y en crecimiento? ¿Cómo discernir un poco lo que es esqueletal de lo que es dentro alveolar? Porque, por ejemplo, y te lo pregunté antes, pacientes que, y lo conversamos fuera de la entrevista, pacientes que son clase 3 que les ponemos máscara, ¿qué porcentaje realmente hay en financiación dentro alveolar y qué porcentaje hay cambio esqueletal? ¿Cómo podemos nosotros realmente saber que estamos cambiando la premaxila o que estamos cambiando pacientes clase 2 que creemos que estamos adelantando la mandíbula con cualquier sistema, bien sea aparatos funcionales, estos propulsores? ¿Cómo discernir un poco lo que es esqueletal que es realmente lo que debemos producir que es simplemente dentro alveolar que no es más que típico indental? Justamente, ese es el propósito de hacer una buena sobreimposición cefalométrica, porque si tú haces una buena sobreimposición cefalométrica, vas a poder ver qué cambios se tuvieron durante el crecimiento, o qué cambios fueron debido al crecimiento, y qué cambios fueron debido a la terapéutica que instruiste. entonces, si sabes que el paciente está en un periodo de crecimiento, y hay formas de saberlo, hay gente que utiliza el índice de maduración de las vértebras cervicales, las cuales tienen sus fallas, ¿ok? no es 100% exacto, hay otra gente que utiliza la radiografía dígito carpal, que también tiene sus fallas, la literatura muestra que es como echar un volado, o sea, echar una moneda al aire y tratar de adivinar si el paciente está creciendo o no, sin embargo, hay ciertas características que sabemos que son caracteres sexuales secundarios, altura, y más el índice de maduración cervical, más radiografía, te da una indicación si el paciente está en crecimiento o no. Ahora, con los estudios de Bjorg, entonces, se puede ver o se puede analizar más o menos el tipo de dirección de crecimiento que tiene el paciente, si es un, lo que se llama en inglés un backward rotator o es un paciente de tendencia hipodivergente o es un backward rotator que es un paciente hiperdivergente y las características faciales son muy diferentes. Y también esas características faciales nos van a decir más o menos la dirección que va a tener ese paciente. Entonces, al hacer la sobreimposición puedes ver, si lo haces en la sobreimposición en la base de cráneo, puedes ver el desplazamiento que tiene la maxila y la mandíbula en relación a la base anterior de cráneo y puedes ver el cambio que tiene la relación de la maxila con la mandíbula y eso puedes verlo en un paciente que está en crecimiento y eso te lo va a dar si haces una buena sobreimposición. Con respecto a la maxila, ¿ok? La maxila, si las suturas circunmaxilares crecen en la misma magnitud todas, ese maxilar se va a desplazar, se va a trasladar hacia abajo y hacia adelante y eso muy rara vez sucede, que hay rotaciones a favor de las manecillas del reloj y en contra de las manecillas del reloj. Por eso es indispensable hacer la sobreimposición en las estructuras anatómicas que son estables y sabemos que hay desarrollo dentual violar. Entonces, cuando tú analizas la sobreimposición total y la regional, puedes ver el tipo de crecimiento que tuvo, puedes ver qué tanto hubo desarrollo dentual violar y sabemos que el desarrollo dentual violar son algunos milímetros por año. Si excede eso, vamos a saber que ese cambio se debió parte en crecimiento y parte en la terapéutica. Por ejemplo, en uno de los casos que viste, presentó un caso en el cual se utilizaron elásticos clase 3 y en el cual hubo una mesialización del molar, una labialización del canino y aparte hubo una extrusión de ese molar. La extrusión de ese molar fue superior a lo que se espera por un desarrollo dentual violar. Entonces, sabemos que ese cambio en la posición vertical del molar servió parte al desarrollo dentual violar y parte al efecto secundario del elástico clase 3. Ahora, ese paciente, esa mandíbula rotó hacia abajo y hacia atrás. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la extrusión o el cambio vertical de ese molar fue mayor fue mayor al crecimiento mandibular que no pudo contrarrestar esa rotación hacia abajo y hacia atrás de la mandíbula. Entonces, es sentarte y hacer sobreimposiciones en todos tus casos, ver qué es lo que hiciste, ver cuál fue tu plan de tratamiento, ver en tus registros qué fue lo que hiciste durante todo el tratamiento y analizar lo que estás viendo en la sobreimposición y tratar de analizar qué fue lo que pasó con tu biomecánica. Esto toma tiempo de poder entender esto. A mí me tomó mucho tiempo de entender crecimiento y desarrollo y lo que está pasando con la terapéutica. Pero la única forma de aprenderlo es hacer y repetir y repetir y repetir. ¿Cómo trasladar este análisis crítico? A mí me parece que lo que estás haciendo es fabuloso. Yo quisiera empezar a hacerlo más. ¿Cómo trasladar este análisis crítico de tus resultados a la retención del paciente? ¿Cómo modifica eso tu plan de retención, por ejemplo? Me gustaría saber porque tiene que tener también una aplicación en beneficio del paciente y una aplicación práctica. Ver si tú ves que realmente tuviste algo diferente a lo que pensabas, cómo modificar tu retención sobre todo con la estabilidad a largo plazo en mente es mi pregunta. Mira, ¿por qué es importante hacer el análisis de tratamientos? Porque te va a dar una retroalimentación de tu diagnóstico y de tu plan de tratamiento y de lo que creíste que ibas a lograr. Esa es la base principal. una retroalimentación es reeducarte. Es lo que Roberto Hernández Sorcini dijo. Es tú presentarte a ser los boards de ortodoncia no es para demostrar híjole qué bueno soy si yo soy el mejor del mundo. No, es superación personal y ser mejor ortodoncista y mejor crítico de lo que haces. Ok, con respecto a estabilidad. hace algunos días atendía un webinar que lo organizó de lo organizaron unos británicos Glasgow. y estaba Kevin O'Brien hablando sobre el envelope of tolerance que no es el envelope of tolerance era el equilibrio que menciona Profit en 1975. Yo creo que sobre las clases dos, ¿verdad? Sí. él presentó lo mismo en Angle Society yo lo vi en Angle Listo presentado. En el 75 Profit publicó un artículo en el Angle que hablaba sobre equilibrio el equilibrio muscular entre la lengua labios músculos carrillos y demás y Kevin O'Brien se puso analizó ese artículo paso a paso y empezó a haber discusión entre los panelistas y de repente uno de los panelistas me preguntó qué opinaba yo con respecto a lo que estaba diciendo Kevin O'Brien y la estabilidad. Mira, nuestra especialidad va en contra de la naturaleza. La naturaleza le dio al paciente y nos dio a nosotros que tenemos que tener que crecer de X forma, tenemos que tener nuestra posición mental de X forma y en la ortodoncia estamos modificando lo que la madre naturaleza nos dio. Rompiendo el equilibrio inicial. Estamos modificando lo que la madre o tratando de modificar cambiar lo que la madre naturaleza nos dio. ¿Qué sucede? Estamos batallando contra la madre naturaleza y la madre naturaleza tarde o temprano y en algunas ocasiones más temprano que tarde gana. para mí estabilidad es un término relativo. ¿Por qué? Porque no podemos quedarnos como estábamos hace 10 15 años. Hace 15 años yo tenía más cabello, no tenía canas, menos arrugas, no tenía esa era la siguiente, no tenía arrugas. ¿Ok? Entonces pensamos de que la oclusión se va a mantener estable, que por tener una oclusión orgánica, funcional, sin interferencias oclusales, guía anterior de esa oclusión canina va a ser estable. No, no va a ser así. Es más, Lidl en la Universidad de Washington ha publicado innumerables artículos con respecto a estabilidad. Y él es muy criticado. Lidl y Raidel, ambos. Sí, sí, pero Raidel fue el primero porque siguió con las investigaciones sobre todo de apeñamiento de incisos inferiores fue Lidl. Y él es muy criticado porque usó nada más la muestra de la Universidad de Washington. Pero se ha demostrado y artículos que publicó Virginia Knott y Howard Merritt hace muchos años que conforme uno va creciendo y madurando va habiendo una disminución de la longitud de arco, va habiendo una disminución de la distancia intermolar, va habiendo una disminución de la distancia intercanina a través de la vida. El doctor Van Arsall llamaba eso Natural Aging of the Dentition y decía Lake Mijial Out of Crowling que todos sabían hasta la línea media. Sí, bueno, cuando yo estudiaba ontología en la época jurásica hablaban del componente anterior de fuerzas, o sea, cuáles son los movimientos naturales de la dentición, extrusión y messialización. Bueno, regresando a eso, y este fenómeno de la disminución de la longitud de arco y la disminución de distancia termolores de la intercanina sucede a lo largo de la vida y es más notorio entre los 20 y 40 años de edad, que es cuando los adultos y adultos jóvenes llegan al consultor y dicen es que yo no tenía los dientes así y con el tiempo se me hicieron. O tuvieron ortodoncia, se le despega el arco lingual y se le mueve un incisivo y entonces vienen a consultar u otro ortodoncista o regresan al ortodoncista inicial. Sí, bueno, y lo que sucede es que este cambio sucede en individuos que fueron tratados ortodoncicamente y también sucede en individuos que no fueron tratados y esto está demostrado que a todo el mundo le pasa. Ahora, tú hablaste sobre el retenedor lingual. Yo no uso nunca retenedores fijos. ¿Qué usas? Retenedores removibles. ¿Y qué pasa si el paciente no lo usa? Tough luck, mala suerte. ¿Ok? Y te voy a decir mi forma de pensar al respecto y esto se lo leía Jack Sheridan que en paz descanse hace como 15, no, cerca de 20 años. Cuando uno está tratando a sus pacientes tienes en tu hombro derecho un saco lleno de pacientes y de responsabilidad porque mientras tienen la paratología fija o lo que estés haciendo en la terapéutica es tu responsabilidad. Ahora, ¿qué pasa cuando le quitas la paratología y le pones un retenedor fijo? ¿Quién le puso el retenedor fijo? Se le puso el bronquista. Entonces, del otro lado, del hombro izquierdo, está empezando a llenar un saquito de responsabilidades de pacientes en retención porque si tiene un retenedor fijo que tú le pusiste y no te estoy diciendo tú en particular sino el que está escuchando la entrevista que tú le pusiste se le despegó se le olvidó al paciente y terminó a ver un año y medio después con un incisivo fuera de alineación ¿de quién es culpa? ¿Es culpa del paciente o es culpa tuya? Es culpa tuya porque tú le pusiste un retenedor fijo. ¿Ok? Claro, pero sí, sabemos que aunque sabemos que es culpa del paciente porque no fue pero Pero si el paciente no usa el retenedor inferior y se le tuercen los dientes va también a decir que fue que el tratamiento tuyo no le mantuvo el resultado a largo plazo. Ok, la pregunta es esta dime ¿qué puedes tú adquirir en el cual te den una garantía de por vida? ¿No hay nada que tú puedas adquirir en el mundo? Pagues el dinero que pagues que te den una garantía de por vida. Totalmente cierto. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo desde la primera consulta que veo al paciente le digo ok, tu problema es este parece que tu problema es este parece que hay que hacer esto parece que hay que hacer el otro. Yo no doy ningún diagnóstico ni plan de tratamiento ni presupuesto si no tengo todos los registros y todo el análisis y el diagnóstico plan de tratamiento completo. Y desde la primera cita les digo y al final hay que usar los retenedores ¿por qué? para mantener la corrección ¿por qué? Porque los dientes siempre se van a mover así como tú así como le digo al adolescente así como tú hace algunos años eras un niño de esta estatura y ahorita estás creciendo y estás cambiando vas a cambiar el resto de tu vida tus abuelitos eran de tu edad y ahorita ya son grandes y están canosos y arrugados y eso va a pasar y eso va a pasar lo mismo con tu boca tienes que usar retenedores y no se los digo cada vez pero cuando nos vamos acercando al momento de eliminar los aparatos les vuelvo a decir la importancia de la retención porque no se van a recordar lo que le dijiste dos años atrás exactamente pero digamos unas tres citas antes de quitar los aparatos les vuelvo a decir ya pronto va a acabar vamos a acabar vamos a quitar la aparatología te vamos a usar tus retenedores los vas a tener que usar así así asado el día en que le quito los aparatos y le pongo los retenedores tengo un formato en el cual el paciente firma ok le doy mira tus retenedores los tienes que usar así así asado las indicaciones que tienes que seguir cualquier te quiero ver frecuentemente los primeros seis meses después poco a poco te vamos a dejar de ver y me firmas este formato y en el formato está explicado todo y le doy una copia desafirmada al paciente y a su padre si es adulto al paciente si es a un niño al paciente con una copia a los papás y meto una copia en el expediente ok que sucede llega el paciente tres años después es que usted no me hizo esto me dice oye y tus retenedores ay no los perdí hace como dos años y porque no viniste ay es que usted no me dijo como que no te dije si si te dije no no me dijo a ver le pido al al front desk pásame el expediente de esta persona mira hasta aquí esta es la firma tú ya esta es la firma de tu mamá como que no te dije si te dije quieres te lo arreglo con mucho gusto te lo arreglo pero vas a tener que pagar por arreglarlo y con eso se acaban los problemas claro entonces aquí en Estados Unidos se vive una sociedad muy litigante entonces tienes que proteger y eso desde México lo empecé a hacer lo empecé a hacer años años atrás para evitar esos problemas claro ahora ¿qué relación tiene el análisis crítico de sobreimposición con la estabilidad? pues es la retroalimentación de tu diagnóstico de tu plan de tratamiento de los resultados que obtuviste y qué fue lo que hizo tu mecánica y qué fue lo que hizo el crecimiento a tu favor y la única forma de entenderlo es haciendo sobreimposiciones regionales estructurales bueno Abraham mil gracias no te quito más tiempo un placer me encantó me encanta y me encanta lo que presentaste y creo que estás en el camino correcto y creo que nosotros deberíamos todos ir hacia allá y sobre todo para entender qué estamos logrando porque y eso también lo hablamos antes todas las conferencias nosotros presentamos before and after las fotos antes y después y sí está bien pero no entendemos muchas veces lo que está pasando y no somos críticos para discernir qué es lo que está pasando mira mil gracias espero verte pronto un súper abrazo hasta Florida cuídate Dios te guarde y gracias y súper gracias por todo gracias a ti y acuérdate que la última vez que estuve en Caracas en el curso que presenté todos los casos que presenté los presenté con sobreimposiciones y eso no tengo otra más que agradecerle a mis profesores y mentores los cuales me enseñaron que como se dice vulgarmente en México cuando digo que la burra es parda es porque tengo sus pelos en la mano y es la única forma que uno tiene de demostrar que lo que dice fue lo que pasó y si no es nomás ver así entró así salió híjole quedó muy bonito pero es la única forma de aprender quiero darte las gracias a ti por permitirme estar contigo esta media hora y espero verte pronto y te deseo lo mejor un abrazo gracias igualmente gracias gracias gracias